Escúchame al teléfono Quiero mandarte un beso Desde hace mucho tiempo Yo guardo para ti Aquí en mis labios frescos Escúchame un momento más No cuelgues, te lo pido Porque a través del hilo Quiero escuchar tu voz Y platicar contigo No cuelgues, por favor Quiero escuchar de ti Si aún tu corazón Palpita para mí Escúchame un momento más No cuelgues, te lo pido Porque a través del hilo Quiero escuchar tu voz Y platicar contigo No cuelgues, por favor No cuelgues, por favor Quiero escuchar de ti Escuchar tu voz Y platicar contigo Oh, 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 oh Muchas gracias Se llama, se llama Escúchame el teléfono Por ahí de los dobleros Muchas gracias No cuelgues No cuelgues, por favor